Segundo miembro de la familia IONIQ, el IONIQ 6, después de que lanzamos hace ya año y medio el IONIQ 5. Y la verdad es que bueno, pues es una demostración de hacia dónde va Hyundai en el tema de la electrificación. Gracias a toda esta apuesta por este tipo de vehículos, nos estamos afianzando como una de las marcas líderes en cuanto a electrificación se refiere dentro de la industria del automóvil. IONIQ 6, como se puede ver en las imágenes, es una berlina, es un turismo. El próximo miembro que vendrá será el IONIQ 7, que será un SUV mucho más grande, y así será, impares SUV, números pares, berlinas o turismos. Es un salto no sólo de calidad, es un salto tecnológico, es un salto en cuanto a autonomía, con 614 kilómetros de autonomía en un vehículo eléctrico, que ya empiezan a ser unas cifras realmente considerables, con un equipamiento en cuanto a conectividad, seguridad, realmente a la vanguardia dentro de la industria del automóvil, con un diseño absolutamente futurista, pero a la vez con unos toques muy clásicos. En definitiva, estamos, como decimos, ante un vehículo que sin duda alguna es un referente dentro, o va a ser un referente dentro de los vehículos 100% eléctricos, que vendrán en los próximos meses al mercado español y al mercado europeo. Yo creo que las marcas estamos haciendo los deberes en cuanto a inversión en IMAX de Masí para desarrollar vehículos con mayor autonomía, eficientes, etcétera. El gran problema que tenemos en nuestro país es un problema de infraestructuras, pero como bien dices, IONIQ 6, 614 kilómetros de autonomía, con un coeficiente aerodinámico de 0,21, que realmente es impresionante, con una eficiencia energética a la vanguardia y con unos consumos realmente espectaculares tratándose de un vehículo 100% eléctrico. Como viajar en primera en un avión con una comodidad realmente espectacular, con habitáculos para guardar objetos personales por todo el vehículo, súper cómodo a la hora de conducir. En definitiva, es un vehículo pensado para el día a día, pero con una carga tecnológica realmente vanguardista. Cuando celebramos los 30 años de la marca Hyundai, aquel poni y aquel S-Coupé que vinieron al mercado español hace 30 años y del S-Coupé y aquel poni a este vehículo tan vanguardista como es el IONIQ 6, realmente pocas marcas en tan poco tiempo han tenido una evolución tan impresionante a nivel tecnológico, a nivel de diseño, a nivel de seguridad, etcétera, como la ha tenido Hyundai. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.